Hostia, 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 no podemos más con el bicho este. Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Nuevamente en Scorn seguimos en esta aventura, vamos a decir, lúgubre. En esta nave alien rara, bueno, no sé muy bien. Estoy yendo por el otro lado, no sé por qué, solo para ver que no tiene salida, vale, y volvemos para abajo. Vale, nos habíamos quedado en este nuevo puzzle en el que teníamos que ir a por una bola. Que debe ser por aquí, a ver dónde me lleva esto. Ah, no se mueve. Vale, intenta moverse, hostia, intendo a moverse pero no se mueve. Vale, porque está atrapada y vamos a tener que soltarla y esta va a ser la que se va a mover para allá, seguro. Estos bichos no me gustan nada. Necesito encontrar munición ya. O sea, ir matando a estos bichos cuerpo a cuerpo no me satisface. Vale, vamos a ver. Es que están por dos lados, es que me van a salir en cualquier momento. A ver. Verás tú, joder, que liamos aquí. Hostia. Hola, ¿qué tal? Vale. Hemos subido esto aquí. Algún bicho. Quizá hemos molestado a unos cuantos bichejos. Oh, oh. Ahí está. Vale, vamos a ver. Vale, vamos. ¿Cómo estamos? Bueno. Sí, podría tomarme uno, ¿no? Por si las flys. A ver. Sí, sí, cura, cura dos, ¿no? Cura dos. Vale. Eh. No me gusta. Y estoy oyendo al otro que dispara. Bien. Esta bola no sé cómo voy a coger. Vamos a ver. Ah, ahí arriba hay algo. No estoy mirando los techos, pero... Vale, vamos a ver. Amigo. Oh, ole, ole. Muy bien, me ha dado unos cuantos. Vale. Y eso quiere decir que es que me van a venir ahora... Ah, por saco, ¿verdad? Me pica todo el cuerpo, tíos. Hola, bichos. Tengo que liberar esas... Hostia. Vale, vale, vale. Venga, escupe. Se van metiendo por sitios de estos, ¿no? Se parece que puedo... pasar de ellos. Bueno, ese... Vamos, vamos a ver. No me gusta. O sea, llego al mismo sitio, pero no paso por ahí debajo. Y eso debe ser bueno. ¿Te puedo matar? Ah, pues sí. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Por si acaso pretendías hacer algo. Que estos van a hacerlo seguro. O sea, que asco, ¿no? Vamos a ver más para acá. Hostia, se me ha juntado otro por allí. Dejadme pensar. Dejadme pensar. Aquel no sé... Este viene por aquí. Hostia, vienen dos, tío. Vienen dos, vienen dos, vienen dos. Igual debería haberlos... Haberles atacado, ¿eh? Igual se piran. Ese viene por aquí. Voy a tener que enfrentarme a este de cara, ¿no? ¿O qué? Igual se ha pirado, igual se ha pirado. Este está por aquí viniendo. El otro no sé qué está haciendo. Parece que no está el otro. Y aquel se va para allá. Bueno. Vale, vale. Y se mete por allí. Vale. Bueno, no sé si es buena idea o no... Ir pasando de ellos. No sé si es buena idea o no. Luego a lo mejor se me juntan, si no los voy matando. ¿Qué cojones? ¿Eso escupe? ¿Qué coño hará esto? Igual tengo que pasar. Vale, escupe. Ok. Qué cabrón. Escupe. La cosa es... ¿Me lo puedo cargar? ¿Paso de él? Bueno, voy a pasar de él. Voy a pasar de él, pero es que no sé si hay algo ahí que tenga que ir. Se está acercando a él. Vale, dos me lo cargo. O sea, parece ser que si puedo esquivarlos mejor, ¿no? O sea... Puedo evitar el combate. ¿Esto qué coño es? ¿En serio me tengo que meter aquí? ¿Algo? Algo se está moviendo. Me tengo que soltar la bola a esta. Está clarísimo, ¿no? ¿Ves? Está bien. Está bien. ¡Dios! Ahí viene el colega. Ahí viene el colega. O sea, si me puedo escapar... Yo entiendo que esto ahora... Ya lo he liquidado el tema, ¿no? Y me puedo pirar. Entiendo. Vale. Este paso... ¡Hula! Me voy. Vale. Entiendo. Entiendo que eso... Ya no puedo hacer nada por ahí. Ya no puedo esquivarlo aquí a este. Viene por aquí. Me lo voy a cargar porque... Me está dando por saco. Y es que me van a correr a... Es que lo estoy... Lo estoy viendo. Ven para acá, cabrón. ¿Por qué no vienes? Si ese es uno de... Vale. Creo que se va a pirar... Ahí está. Pírate. Pírate y no vuelvas. Yo creo que dejarlos vivos... No es una buena idea. No sé por qué. No te has rellenado, cabrón. Vale. Tenemos otro mierda de estos. Se ha pirado. Se ha pirado. No me salga por la espalda, cabrón. Vale. Vale. Aquí entiendo ya que no tengo que hacer nada más. Entiendo que tengo que volver a las... Allí a las bolas esas, ¿no? Y no obtengo tampoco... Ningún premio por matar bichos. O sea que... Mierda. Tengo un pequeño problema ahora. A ver. Algo me he dejado por hacer. No me jodas. Vale. Ya estamos aquí otra vez. ¿Vale? Me he cargado a esos dos. Hay que cargárselos a todos. O sea... No puedes dejar supervivientes. Está claro. Porque si no, luego te rodean. Y vamos a seguir por este túnel que antes, creo, no hemos seguido. ¿Vale? Exacto. Por aquí no hemos llegado antes. Porque me he ido para abajo otra vez. Y aquí está la bola. Aquí está la bola. Ah, y volvemos otra vez al inicio, ¿no? Pero por otro lado. ¿O me lo parece a mí? ¿O cómo es? Bueno, hay algún bichejo por ahí. Ah, mira. Aquel allí de abajo dando vueltas. ¿Me disparará desde ahí? ¿Tendrán valor de dispararme desde ahí? Vale. Entiendo entonces que me tengo que meter aquí. Por cojones. Entiendo que esta es la que... Pues no entiendas, no entiendas tanto. No entiendas tanto. Vale. Ok. Tengo que cogerla. Con esto tengo que cogerla. ¿Vale? Por lo tanto, vale. Aquí hay unos... Unos aparatejos. Vale, espero que... Uh, yo quiero entrar aquí. Aquí hay unos aparatejos. Ah, hay varios aparatejos. ¡Ostras! Vale, voy a necesitar algo, ¿no? ¿Parece? Si hago así, ¿qué pasa? De abajo está ahí. Vale. Pero aquello no vuelve, ¿eh? Ah, vale. Ahora se va cambiando sola a su rollo. Vale. Y yo aquí no puedo volver a darle. Vale. Vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Ahora tengo que ir para allá y pasar cuando esté abajo. O cómo va esto. O no, ahora tengo... Ahora se abrirá esto. Correcto. Vale. Y puedo pasar hasta este lado. ¿Qué? Ah, el bicho, ¿no? Sería otra vez. Otra vez. Pero amigo, amigo, ayúdame, ¿eh? Ayúdame, ¿eh? Que vas a morir conmigo. Vale. O podría bajar. También es otra. Pero bueno, voy a... Voy a ir por aquí, a ver. Qué sorpresas me depara... Esta mierda. Vale. Vale. ¡Hostia! Vale, vale, ok. Vale, ahí hay otra. Vale, hay varias. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Iremos... Bueno, aquí... Aquí me quedo sin muchas opciones, ¿eh? Vamos a ir a matar una en concreto. A ver si este me sigue. Vale. Venga, va. Escúchame. Dios, no, 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 no. No, 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 no. Vale, vale. A ver. Una menos. Venga. Ups. Cabrona, ¿eh? Vale, vale, vale. Antes de que venga la otra. Corre, 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 corre. Quítatela encima. Claro. Era obvio. ¿Dónde estás, cabrona? Ahí estamos. He hecho un killer, ¿eh? Espera, me gustaría pegarles tiros más que estar... ¿Qué pasa? A ver, vamos a curarnos. Una. Y voy a enchufar... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vale. Ok. Entonces, hemos llegado hasta aquí. ¿Esto qué leches es? Parece un arma. Arma nueva. Sí, señor. ¡Oh! Lo que no tenemos es malitas, ¿no? Vale, vale. La munición es lo de la derecha. Lo de arriba es la vida. Perfecto. Y si quiero cambiarme el arma... A ver, arma uno. Arma uno es esto. Vale, pues como no tengo balas... Vamos a ir con el arma uno. Arma dos es esta. O arma tres. No, es arma uno. Ok, tenemos arma. Vale. Vamos a ver esto. ¿Qué leches es? Esto es munición. Armados. R. Y esto, ¿cuántas balas me da? No lo sé, ¿no? Vale. Ok. Vale. Entonces, esto era para esto. Vale. Ahora vamos a venir por aquí. ¿Qué locura? De sitio. ¿Y esto qué coño es? Esto parece otro puzzle. Ah, y me da... Me da eso... Eso que lo necesito, ¿no? A ver, esto... ¿Esto qué es? Lo voy a usar y ¿qué pasa? Vale, 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 vale. Vale, ok. Vale. Vale, así. Ya está. ¿Y este? Para arriba... Vale, esto necesita... Pero es que ya tiene... Es que no logro entender... Vale. Bloqueo aquí. Pongo esta aquí. Ahora. Vale, vale. Me ha costado entenderlo un huevo. O sea, al final... Era cuestión de las lucecitas. Pero también era... De esto. De ver esto bloqueado. Vale, entonces ahora esto que lo cojo. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eso está yendo para abajo. Y... Vale. Vamos a ir para allá. Vale, tengo que volver aquí, ¿no? Me parece que tengo que ir para abajo. Me parece que tengo que ir para abajo. Voy a esperarme, a ver. Ah, pues no. Aunque sigue yendo para abajo. Vale. Digo, como no vuelva a subir... Tenemos un problema. Vale. Ok. Voy a venir aquí... Meter el segundo. Y a ver qué pasa, ¿no? Vale. Se ha retirado el segundo. Vale. Ahora voy a ese piso. Guay. Luego tendré que ir al otro piso, ¿no? Hostia, tú que asco. Por favor. A ver, es cierto que terror, terror, sustos de estos no te da a lo bestia. Pero el asco cuando te aparece un bicho de estos, pues te da una repugna. Vale. 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 Ya entiendo que aquí, pues, iremos a por la siguiente. Al menos ya tengo una pistolita. Depende del bicho... ¿Qué quieres que te diga? Igual sigo yendo cuerpo a cuerpo. También depende de cuántos bichos me salgan. Vale. Vale. Mierda. Tengo un problema. O sea, he tenido Cuatro tiros a lo sumo Vale, pasan de la reserva O sea, seis tiros tengo Vale Qué mal se pasa, eh Con seis tiros, ¿qué queréis que hagan? Con seis tiros, cabrones Eh, cómo estoy de vida Me voy a tomar un chute Ah, mira, qué bien A ver cuántos me dais Dos por uno, mercadona Qué ruines sois Qué ruines Dios, a cagar Amigo, vale, este ha llegado Ahora aquí, vale Ahora tenemos que volver a jugar a esto, ¿no? Uh, y es más, bueno, pero ahora al menos Ya sé a qué juego Que es un gran qué Vale, vamos a ver Eh, no hay bichos, ¿no? Estoy yo aquí tan campante Vale, ok Entonces Eh Vale, este aquí, pero no se bloquea A ver, no, lo que tengo que intentar Vale, con esto desbloqueo los dos, ¿vale? Por lo tanto, así los bloqueo Y este bloqueo a este, ¿vale? Y este así desbloqueo todo Perfecto Vale Aquí Tengo este Pero no bloqueo Aquí bloqueo Vale Aquí tengo Bloqueados Joder, qué mierda Si aquí giro estos, giran todos Lo cual Me congratula No, 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 no No, no, no Vale Mierda Mierda No giro esta No giro a esta A ver, yo tengo que Que cerrar a esta Y bloquearla Aquí hago esa Y está bloqueada Y para bloquear esta Vale, la tengo que dejar aquí Aquí estarían todos bien Pero Tiene que estar esta abajo Pero tienen que estar todas conectadas Mierda Tiene que estar así Vale Vale Ok, entonces Si ahora yo hago así Desbloqueo esta Vale Y ahora Bloqueo esta Ahora Es jodido, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? O sea, sí Pero no Vale Vale Con esto Nos vamos, creo Al siguiente nivel, ¿no? ¿Aquí se puede ir? Nah Tampoco sé Donde voy aquí Pero bueno Vale Vale Vaya No, sí No, 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 no No me puedes No me puedes matar No me puedes matar, cabrón Me jodas Y todo porque quiero ir por ahí ¿Por qué quiero ir por ahí? Mar viento, tío No sé por qué quiero ir por aquí ¿Por qué quieres ir por aquí? Me feas Si no hay nada Si sirviera de algo ir por aquí Pero es que no sirve de una mierda, tío O sea Conseguir algo Pero no No que llovera, claro Ojo Vale Vale, pues volvemos Tú no tienes más sangre que darme, ¿no? ¿En serio? Tengo que ahorrar munición Tengo que ahorrar munición Tengo que ahorrar munición Tengo tres balas Míseras balas Teoría se apartará de esta hora, ¿no? Vamos a terminar el puzzle Vamos a terminar el puzzle Sí o sí Es bastante agónico El combatir con estos bichos Es bastante agónico Y ahora entiendo que bajamos Abajo del top No, pero espérate a que llegue Espero que no la coja Automáticamente ahora Y me quede sin el ascensor Que me está llevando Vale, ok Perfecto Y ahora cuando lleguemos Voy a hacer una cosa Qué susto Este no, que es la segunda Aquí tampoco Ah, sí Pues es esta Es esta Vale, vale Lo que voy a hacer es Salirme del juego Para que grave partida Porque es que estoy No me gustaría perder la partida ahora Ahora sí Y bajo por ahí No me toquéis los huevos Vale Bichos a mí Vale Bichos Ah Vale, entonces ¿Cómo hago que esto Pille eso? Vamos a ver Cómo le eches Manipulamos La bola esta O sea, cómo cojones Manipulo el chisme Aquí, coño Pero si está aquí al lado Está aquí al lado Está aquí al lado Al menos Se queda quieto Vale Ahora sí Espero no tener muchos problemas Yendo para allá ahora Al menos no han aparecido Rollo arañas ¿Vale? Yo lo agradezco muchísimo O sea, esto mismo Con arañas Y no puedo jugarlo Ya os lo digo Vale ¿Vale? Esto ya para arriba ¿No? Directamente ¿No? Y algo así ¿Qué puede pasar aquí? No la lies Vale Esta no la coge Que ya me parece bien No tiene que cogerla Entiendo yo ¿Vale? Ahora subimos Esto tiene que estar ya Esto tiene que estar ya Igual se hace un poco más larguito El capítulo Pero esto tiene que estar ya Amigos Amigos Dejarme hacer Cabrones Que se estoy oyendo Vale Entonces esto ahora La dejo ahí Entiendo Ya está Ya está Esto ya está casi Ya está casi Ya está casi Si nos vamos al siguiente nivel En breve Si me dejan hacer ¿Eh? Dichos Vale Si me gusta Bueno Porque os he dado cera Luego O sea antes Vale Entonces esto Ahora yo Me lo mando De aquí para allá Y entonces Ahora entro por aquí Entiendo Y a donde me vaya Pues no lo sé Correcto 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 Hola Es que sois feos Que nos haya parido Vale pues hemos Com Hostia 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 No podemos más Con el bicho este ¿Qué cojones pasa? Pero Pero ¿Qué se supone Que quiere de nosotros? Y nos quita Uno de vida Dios Míralo Míralo Pero Pero la cosa es que Se convive con nosotros Pero necesita Sangre Supongo Hasta aquí Hemos llegado por hoy Un like Si os ha gustado el capítulo De hoy Suscribiros Si queréis apoyar al canal Así como seguirme en Twitter Lo voy a decir todo más rápido Porque es que estoy oyendo bichos Esos que vuelan Nada más Yo me despido En serio Hostia puta Os doy las gracias Como siempre Y nos vemos en el siguiente capítulo De Scorn No sé si ir por aquí Tío Esto me da mucha Así que Me despido Y hasta la próxima Cracks Vale Esto me va a dar balas ¿No? Bueno Algo es algo Cargaremos 12 Madre que os parió Carga Anda Carga 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 Que 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 Qu Que Que Que